Bienvenidos Metalheads, bueno pues lo prometido es deuda. Como comentamos en nuestras redes sociales, en el pasado concierto del mes de agosto de Warcry en Gijón, nos acercamos a ver que había en la zona de merchandising, es algo que solemos hacer a menudo, nos gusta cotillar, y aunque lo que os traemos no es nada nuevo, hemos adquirido el vinilo de Alfa, el disco que la banda publicó en 2011. Los datos técnicos del disco son, por lo tanto, los mismos, con la salvedad de que se trata de un vinilo de edición limitada de 500 copias y numerado, que lo verás ahora cuando lo abra. Este vinilo salió en preventa en abril de 2012 para poner el broche final a la gira de Alfa. Como veis, es la misma portada de Daniel Alonso que en su edición en formato CD. En su contraportada vemos el tracklist del álbum junto con unas fotos, creo que imitando el moteado de una fotocopia con medio rostro de cada uno de los componentes de la banda. Si la abrimos veremos una foto grande centrada, con una pegatina correspondiente de la enumeración de nuestra copia. En su lado derecho los nombres de los componentes de Warcry y en la izquierda, pues todos esos datos técnicos que antes mencionaba. Si sacamos la funda interior del vinilo, nos encontramos con las letras de las 10 canciones con el logo en el centro. Si le damos la vuelta a la funda, nos encontraremos con los agradecimientos y las fotos completas de la contraportada del disco. Y por último, si sacamos el vinilo propiamente dicho, nos encontramos un disco de buen gramaje. Pesa bastante. En resumen, este vinilo, del que ya les quedan pocas copias en la tienda oficial, creemos que es una buena inversión para cualquier fan de la banda. Por 20€ no está nada mal, así que estamos contentos de que forme parte de nuestra colección de vinilos. Y nada más. Como siempre os decimos, si os gustan nuestros vídeos, no olvidéis suscribiros para hacérnoslo saber. Y dadnos un like ya de paso. ¡Hasta pronto, Metalheads!